Haber hecho más que una invitación, un homenaje por ser un ícono, un ícono importante dentro de nuestro cancionero peruano. Yo quiero que se escuchen las palmas hasta el cielo para metido el sambo cabero, por favor, arriba, para él. Y este es un homenaje al que le hago con todo, con todo, con todo el cariño. Raspo Sobrino Raspo Sobrinito ¿Tú crees que confesé la pasión que hay inmensa por lo que yo teme? La prueba de hombre doy que perdona por tu mal proceder. Nunca te sé yo creer que fuera tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu recono, grapa la canallera, como te vuelan a ti, la tendrás que pagar. Nunca quise yo creer que fuera tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu buena canallera, como te vuelan a ti, la tendrás que pagar. Raspo Sobrino Raspo Me acompaño con las palmas, Sobrinito Vamos a grabar a mi traga Que buen trío, que buen trío Que pasen los panchos Oiga, no me olvides, no pretendes sin hacerme Ya te he dicho que soy yo, que te perdono por lo que te amo Te resistes sin tener toda la razón Como el que te ama tampoco encuentras en el mundo Que te exuera tu cálido tan falesante Pero con todo eso Pero con todo eso No me olvides, no pretendes sin hacerme Ay, no, no me olvides, no pretendes sin hacerme Ya te he dicho que soy yo, que te perdono por lo que te amo Te resistes sin tener toda la razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que le exuera tu cariño tan falesante Que le exuera tu cariño tan falesante Pero con todo eso El día que yo muera Quiero que me entierren Contierran a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo enero no encontrase ya bluja Yo quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano asola tu cuerpo sobre el mar Con el beso de unas soñas Me tendrán que recorrerla Y tú me la vas a tripulinar Mis cenizas ha llegado al azar Sobre tu cuerpo me ha de impregnar Para poderme acariciar Mis cenizas Son recuerdo De un amor Que una ove Y ella se quemó Y ella se quemó Ay, como quema Mis cenizas Y en el mar Lo de la arena Y en cuando se está Ay, mis cenizas Son recuerdo De un amor Que una ove Y ella se quemó Ay, como quema Mamita Mis cenizas Y en el mar Con la arena A mis pasos Estará Gracias por ver el video